Este lunes por la mañana, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera llegó hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado e ingresó para apoderarse de ellas. Sin embargo, lo hicieron en un edificio que ya estaba tomado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que vio dicha acción como una provocación. Mira, nosotros estamos desde las 5 de la mañana, tú eres de comprender que brincan las bardas, no se identifican. Bueno, nosotros vemos una provocación aquí, porque al mandarlos de esa manera, quien haya sido, es una provocación. Y sobre todo que tenemos el antecedente del 2015, que hicieron exactamente lo mismo cuando éramos Magisterio Unido de Durango, que éramos una convergencia de varios grupos de maestros, y que hicieron exactamente lo mismo. En una mesa de negociación que se tenía con Héctor Vela en ese momento, hicieron lo mismo, voltearon vehículos, hicieron desmanes y salieron sin dar ninguna explicación. Entonces, nosotros estamos aquí, pues te digo, confundidos con esta situación, porque no han querido entablar diálogo con nosotros, ¿sí? Ellos son muy cerrados y sobre todo, pues que, imagínate a las 5 de la mañana la situación. Ante ello, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde la semana pasada tienen tomado el edificio de la SED, se dijeron preocupados por lo que pudiese pasar a las instalaciones, que aún en medio de su protesta, resguardan para evitar daños. Garantía que dijo, se pierde al ingresar un grupo ajeno.